El mejor pop que ellos lo tienen, conéctate y verán con lo que viene Haciendo chiste, ayo, no hay quien lo frene Con Ale y Maikito, siempre te entretienes Somos los Pichiboy, el podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy, siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy, yo juro que tienes la batuta Somos los Pichiboy, ay, son tremendo y huevo Somos los Pichiboy, dime Ale, Maikito, Maik y Machete Somos los Pichiboy, dale López, dímelo Rolly Somos los Pichiboy, oye, suscríbete y descárgalo Somos los Pichiboy, el mejor pop que hay Michael Mars Hola somos los Pichiboy y bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast Somos los Pichiboy, celebrando la Navidad Primo, ¿cómo estás? Bien, primo, happy Señores, es jueves, es jueves, la semana que viene, este fin de semana es Crisma, es el lunes, ¿no? Todo el mundo le pide, regálame, regálame, coño, hay que celebrar al señor, el día que nació Machete, ¿cómo estás? Ah, no, más bien Super Mary Mary Machete López, ¿tú qué tal? Esperando que se caiga algo de camello Esperando que se caiga algo de camello, como siempre Bueno, señores, el hecho que estemos de vacaciones, el hecho que sea Navidad, es jueves, y los jueves viene ella Nuestra reina, nuestra, nuestra, ¿cómo se diría? Es que en el polo norte tiene referencia femenina Es verdad, ¿eh? Que machistas son en el polo norte Explotaban machos ahí, esos enanos ven a hacer una cantidad de cosas de macho Bueno, nada, es con nosotros ¿Qué pesca cloro tiene que haber año? Hola Feliz Navidad, nena, Feliz Navidad Feliz Navidad, estoy emocionada porque ya mañana me voy, me voy en un road trip con mi familia Ay, qué bonito Anda, qué rico Oye, y qué bueno que hay, y hay que marcarlo, Feliz Navidad, señores A mí, yo soy de las personas que no me gusta Happy Holiday Bueno, Feliz Navidad Para ser inclusivo, entonces que las personas que no creen en Navidad, no, Feliz Navidad Y si usted celebra Anuka, pues Happy Hanuka Y lo que usted celebra, Feliz Navidad Pero es Navidad, y es Feliz Navidad Feliz Navidad Hay que decirlo, hay que decirlo Ya lo dijo Feliciano, ¿eh? I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Oye, y que este año no he escuchado mucho esa canción al aire, ¿eh? Ay, no Ni, ni, ni Ni el burrito Ni el burrito Ok, te voy a explicar algo Espera, 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 pero el burrito tiene arreglo No, 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 no Sí, sí, sí Con mi burrito sabanero Pequino de bebé Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Maravilloso ¿Quieren alguna otra? No, 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 ya está bueno No, no, ya está bueno No, no, no Con plazo, peticiones hoy No, 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 ya está bueno 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 Tienes que llamar ahora mismo 786-418-4606 Para que te ganes un billetito En esta navidad Y también, Maikito, por Ardental Studios Por Ardental Studios Ardental Studios Ardental Studios, señores Si quieres terminar el año Con una sonrisa perfecta Si quieres empezar el año nuevo Riendo, mostrando tus dientes orgullosos Como hago yo Acuérdense que yo tenía dientes de cameo Y ahora fui a Ardental Studios Y me lo arreglaron Y tengo esta dentadura perfecta ¿Por qué? Porque fui a Ardental Studios Donde hacen el diseño de sonrisa Natural y perfecto Ahí está la doctora Vivian y Enrique Esperándote para hacerte Un diseño de sonrisa inolvidable Un diseño de sonrisa Que vas a lucir con mucho orgullo Porque lucen naturales No son esos dientes grandes Que parecen losas de piso Ni pastillas de chicle Eso no sucede en Ardental Studios Señor, tienen dos localidades Una está en Cooper City Con el 954-233-0707 Y la otra en Miami Con el teléfono 305-922-2262 Ya lo saben, señores Y bueno, bienvenida, nena ¿Qué tal? ¿Cómo te preparas para Navidad? Bueno, estoy súper feliz Contenta La Navidad la voy a recibir En la carretera Así que Un poquito difícil Esa parte Hola, mami Hola No, no Dios Para mi papi ¿Qué manía tienes tú De preguntar? No, bro La gente, bro No se dice A dónde va la gente Es el viejo indiscreto Que tú no quieres Invitar a una fiesta No se dice A dónde va uno No, bro Aquí no se puede preguntar nada A nena se le aparece En Stoker en todos lados Se le aparece En Stoker ahí Ahora Ella que va para Tennessee Que por qué nena Todo el mundo tiene que saber eso Mira, algo que se le puede preguntar a la nena ¿Quieres ver? Ahí vamos A ver, nena Ese pintalabio, nena ¿Se queda en la ropa? Anda ¿O eso es a prueba? Lamentablemente Sí se queda en la ropa La semana pasada No sé si se acuerdan Que no lo íbamos a hablar Pero lo mencionamos Si usted va a hacer algo Una trastada No se ponga ropa negra Está viendo López Está viendo López Se quedan las manchas Las marcas De los fluidos corporales No pintalabio No perfume No ropa negra Yo siempre he visto oscuro Yo también Porque tú eres un hombre Que no vas a hacer nada Claro Ajá Yo me desnudo Yo no uso ropa No, pero nena Tienes razón Igual que los casoncillos Tú encuadras arriba de una cama De aparecer una foca León marino Los casoncillos encantonados También Y ahora la casa Con el casoncillo encantonado Es señal de que estabas en algo ¿Sabes que me preguntaron por ahí En un lugar que estuve Que cómo era machete en la cama? Pesado Usted tiene Discovery Channel Señor Preguntón Busca el capítulo De las morsas rusas No, lo que yo no sé Qué tipo de persona Pregunta cómo será machete en la cama ¿Por qué le pregunta a la nena? ¿Y por qué le pregunta a la nena? En serio Bueno, pero nada Yo dije que yo lo veía muy sutil Un caballero Gracias, nena Un hombre Que se preocupa por la mujer Eso es verdad Eso es verdad Un palo con machete de ser Porque machete habla mucho Entonces ese es muy conversador En la cama Machete de los que lloran Cuando se viene Sí, sí, sí Eso es verdad también Nena, te hago una pregunta Ya, y vamos a hablar acá Termina y se asciende en la cama Y te dice Esto fue hermoso Qué bueno Estuvo este palo Qué bueno Qué bien Ok, bueno Nena, ya que se está acabando el año Y hablando ya sin tapujo Porque todos somos tus amigos Ninguno nos vamos a ofender ¿Ok? So, de cuatro al uno ¿Ok? ¿Quién es mejor en la cama Y quién es peor en la cama Sobre lo que tú ves por encima de él? No, no, para mí es mejor eres tú Es mejor en la cama soy yo Para mí ¿Tú crees? Sí, claro El problema es que yo vuelvo y repito el código Esto viene Código Painapo Lo de Painapo Sí, lo de Painapo Le trabajé Claro porque Tú sabes que tú le dices algo a una persona un día Ajá Y no se lo olvida nunca Eso nunca se te olvidaba Y dice, ay, yo no me acuerdo de ti Mira, pero yo te dije tal frase Oh, sí, yo me acuerdo de eso Es la historia de mi vida El otro día, mi coño, me encontré a César Camarrofo ¿Te acuerdas? Que nos encontramos en un evento El Camarrofo Univision Que estábamos haciendo un evento Y vino a saludarnos Y había sido Camarrofo Esa ojigante Hace no sé cuántos años que lo vimos Y entonces El tipo que me estaba entrevistando Oye, ¿qué tal? Mira, este es mi Camarrofo Yo lo veo así Y de repente el disco duro me hizo Y yo le César, ¿cómo estás? Dice ¿Te acuerdas de mí? Y yo le Claro, César, compadre No, no, eso es Yo me acuerdo, sí, que lo viste Pero yo lo miré Y dice ¿Tú sabes que este tipo se llama César? No, él se nos grabó una vez Hace no sé cuántos años Y nos grabó una entrevista Hace como 10 años Eso de que hace cosas en la mente Sí, me pasa Trabaja, trabaja Sí, sí Ok, según tú Según tú Según tu locura Yo soy el number one El number one Sí, porque es el que más se inclina A las cosas que yo siento Que me gustan Claro También tenemos más feeling Sí, nos vemos muy bien Cuando tú tienes Alguien que tiene Un pineapple como código Sabrá de las cosas Que se hacen en ese cuarto Debe ser muy bueno Pero es que casualmente Y inconscientemente El código fue pineapple Pero no tiene nada que ver Con tu pineapple No, no, no Porque tal vez por eso También te llama tanto la atención No, no, no A mí me llama la atención Simplemente el código Que exista un código Simplemente que existe un código Ya eso es mucho Ya Sí Había otro código Lo que pasa de pineapple Lo tuve que cambiar después Había otro código Sí, porque ese es un cambio Cambia el código Sí, claro Cuando tú cambias Parate, cambia el código Yo tengo código también No puedo andar con el mismo código Ha pasado por todas las frutas ¿Cuál tienes ahora? No, no, no Ahora es pineapple Pero antes Hace mucho tiempo Había un código que era Bubbles Como burbujas Oh, yo creo que tú lo dijiste Sí El problema es cuando tienen la boca llena Y te dicen ¡Oh, Bobo! ¡Oh, Bobo! ¡Oh, Bobo! Bobo se puede decir con la boca llena Por eso es Tú puedes decir Bobo con la boca llena Sí, pineapple está más complicado Pineapple es más complicado Pero si te pones, por ejemplo Un arné en la boca De esas bolas rojas Las bolas Tú puedes decir ¡Bum! Está diciendo Bobo No, no, ahí Tienen como unos huequitos Que salen ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sabes lo que hacer? Es cuando va Cuando va a usar estos códigos Él se lleva Debajo del brazo Una piña Y la pone Con una lucecita arriba La pone Cualquier cosa Que él tenga la boca llena Y dice ¡Oh, oh, 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 oh! Flachazo Flachazo a la piña El otro día Vi la entrevista ¡Hola, Bobo! El otro día Vi la entrevista En Caracas Corintino Estaban entrevistando A un exespía de Cuba Que estaba aquí Que a mí A mí es fascina La entrevista a un exespía Porque yo le miro Y yo Este cabrón es espía todavía ¿Entiendes? Un ejespía Exacto ¿Cómo tú confías En alguien que fue exespía? ¿Cómo tú confías En un espía? Exacto Dice Bueno, te presento A fulano de tal Exespía La seguridad del Estado Pero bueno Ahora está con nosotros ¡Espía, brodi! Pero bueno El tipo estaba hablando ¿Cómo confías En un exespía? El tipo estaba hablando De otro espía Estaba hablando De mierda De otro espía Un espía Que rompe código Un espía Que tira para adelante Entonces el tipo Estaba hablando De temas de espionaje Y eso Y me pongo a escucharlo Porque el tipo Se ve que es un tipo Bien inteligente Y es una de las cosas Que dice El tipo El especialista en códigos Y es romper códigos En descifrar códigos Y una de las cosas Que se estudia Y yo Mira que interesante Y yo Que tú no rompes Un código como pineapple Ok, entonces Número uno Y yo Número dos Michael Michael Lo ves así ¿Por qué? No soy tranquilo No, él tiene sus cosas ¿Por qué? ¿Qué cosas tiene? Porque a mí me descojonaste eso Hazle un poco El primo ahora ¿Qué cosas tiene el primo? No, no, no El primo tiene sus cosas No puede ser que tantas mujeres Tantas mujeres Lo vean como un símbolo sexual Ajá ¿Qué más? Como No sé Bueno, ya sabemos Que una mujer dio la declaración De Ah, verdad ¿De qué machete? ¿De qué machete? De verdad Que era De que me quito Era un buena hoja Oye Esa declaración Eso Yo no vine ese día Yo nunca escuché Eso fue el séptimo grado, ¿no? Yo no vine ese día Ok Número tres Número tres, ¿cuál es? Gustavo, por favor ¿Pudieras poner pi? Pi, 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 pi Gustavo, ¿pudieras poner rock and roll en la pátria? Pudieras poner el código en esto A ver si él es piado de codificar Son número tres Este es importante porque Depende de quién elija El otro es el más malo No, come on Todo el mundo sabe que son López No, no, no Mi número tres es machete Ajá No, no, no Yo opino que el número tres Debe ser López No, yo opino que eres tú No, no, no López es bien cochinito Entonces Yo necesito un poco de ternura en mi vida Nena, que eso ¿Qué es eso, nena? Lo ha retratado ¿Qué es eso? Lo ha retratado López cochinito Cochinito, 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 cochinito No, no, no Yo necesito Love, cariño Es cerdito el grupo Es boniato Tú sabes que yo también Yo tenía mi código Ah, ahora quiere tener un código No, no Yo tenía mi código Quiere ascender De cochino A codiquero A codificador Yo tenía mi código Tu código Era PBC PBC No Sale por la ventana El otro día López Hice un podcast aquí Con las manos en el chapapote Sí Estamos López Esas manos en el chapapote Tú no trabajas en la construcción No, porque tuve que gatear por arriba un techo Nos contó ¿En qué situación se pone un ingeniero o sonido a ti a por arriba un techo? No se sabe No se sabe Papá, en los techos el cable Sí, el cable En los techos el cable Tuviste que salir El cable se está comiendo la gelatina contigo No, cabrero, no Ah, guau Bueno, señores Oye, diente, cambio real Sí Ay, sí, verdad Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién empieza? Yo pienso que empiece a tener que decir unas palabras de a quién le tocó Ok Ajá Y ahí entonces más o menos se va ¿Eh? No, te entendí, machete Ok ¿Qué llamas? Espera, no Sí, porque estoy atado Que esas respuestas de mierda me las de Ok, decir unas palabras Ajá Por ejemplo, le toca a Alejandro Tú dices unas palabras de la persona que te tocó Ok Ok ¿Qué tipo de palabra digo? Cualquier cosa Lo que tú quieras Tú te tocó, machete Tú dices Que me tocó, es un gordo, come mierda Y ya Ya, exacto Ok, ok No le digo unas palabras directas a esa persona Sino que digo que es él Y usted es averiguador Exactamente Ah, ahora sí entendí ya Perfecto Ok ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Debería empezar nena que es la dama, ¿no? Debería empezar nena que es la dama, sí Sí Bueno Ok Está bien, nena Ok La persona que a mí me tocó Vamos a ver Es una persona súper interesante Ah Ahí no, pues Ya Ya no, se dice más nada Ya, no, se dice más nada Ya, la mía, me pudo Ay, pero rosada No, es porque A ver Esto es un intercambio Una bolsita rosada Bless this little Ay Baja una bolsa de bichabula De Yender Reveal Esto es una bolsa de Yender Reveal Holy shit No, pero Yo pensé mucho En el regalo Para esta persona Y nena está jodida Perdóname Porque nena Está regalando Un grupo de puros machos O sea, el que le toca regalar a la nena Sí, no, no, no Es un desastre Lo que ha recibido No importa Pero es La idea es Un destornillador Que Sí, sí Algo tendrás que grabar En tu casa Bueno Yo a la persona que me toca El regalo que escogí Por supuesto Fue pensando en sus necesidades Claro Y el que me toca a mí Siempre ha tenido un problema El problema de mi persona es No perder un brazo No perder un brazo No perder un brazo No perder un brazo ¿Quién tiene miedo siempre De que este brazo sí Este brazo no? ¡Este! ¡El pineapple! ¡Este soy yo! ¿Por qué él no se tatúa el brazo derecho Con miedo a perderlo? Sí Entonces yo le traje algo Sabía que era pineapple Yo le traje algo pensando En ese brazo No perder el brazo Por favor, si lo puedes abrir Es este que está aquí en la esquina Al lado Ok, pesta acá Pesta acá Para no perderle el brazo Señoras y señores Qué suerte tiene el hijo de puta Este Ya lo demás tiene que ver Con peinado Todo el mundo queriendo Que le tocara a nena Para que le regalara cosas Y mira quién le toca Yo le voy a decir unas palabras Antes de abrir mis regalos Wow, pesa Este Es un brazo Biónico Luego de que el año pasado Me tocara a López Me regalara un saco de cebollas Esto ha sido un alivio enorme No importa lo que haya Dentro de esta bolsa Siempre será mejor Que la cebolla Que me regaló el hijo de puta Un saco de cebolla Que terminó a parar En la cocina Bueno, tú todavía no has abierto No, no, no Pero quiero también decir Pero quiero también decir Que me hace muy feliz Saber que a alguien de aquí Le tocó López Y lo fui yo Ese, el largo El largo Este de acá Sí Ay, pibisí, pibisí Mira cómo lo envolví Todo Se ve que es una mujer Sí, se ve que es una mujer No, todo ahí adentro está envuelto No veas cómo traje El mío cómo traje A ver, vamos a ver Qué lindo Qué bonito Cuidado con la imagen Nena, no ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Por si un día le falta Dale, para que te lo metas Por el culo López, ¿dónde está la cebolla? Esto me va a hacer llorar más Que la cebolla Madre santa, nena ¿Y el modelo es un tipo de...? No, no lo mire No, no, mire, no Para la cámara no Ah, no, no Y es la mano derecha Justo la que no quiero perder Jajajaja Buenera, gracias Se agradece Sí, me sentí Un tipo que se lo está metiendo por culo Hay más cosas Entonces, es un mensaje Sutil que va a hacer Que lo gocen las vacaciones, papi No, pero alguien se mete su por culo Sí, claro Esto, vamos a ver qué es Ah, eso tiene que ver con pineapple Cuidado, cuidado Cuidado No, no, no No hay nada gráfico malo Ah, guau, qué cool Es un paro Para nalgadas Sí, puede ser Sí Puede ser, puede ser Bueno ¿Qué más? Tienen envidia a mí, eh Sí Tienen envidia Sí, no, no Pero no lo escondo Yo quería que yo le hubiese tocado a nena Ok Dios ¿Algo? Oh Ah, no Esos son mensajes subliminales Oh, mensajes indirectas Indirectas Como aquí tenemos pullover para todo A ver Se busca un unicornio Oh Primo Unicornio, hay que dar claro que es la cebita Sí El pull es el tipo El tipo, exactamente No buscamos a Arturo No buscamos a Arturo Sí, el otro pullover dice buscamos un bull Se busca un unicornio para estrenar todo esto Y esto, lo último Lo que me pediste Ah, lo que le pedí Eso es una flor No, entonces te lo he visto para Lupita Sí Lo voy a dejar ahí Sí, 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 eso no te corresponde Ok Yo le iba a ir a que tú se lo mandaste Entonces ahora me toca a mí, ¿no? Te toca a ti Porque yo le digo que es perfecto Muy para La persona que me toca a mí Métete el brazo y se en el culo Aprovecha los papelitos y meterlos dentro Aprovecha, quédate con el regalo Y mete la mano Ok, la persona que me toca a mí Es una persona Que Es una persona que la vida Le ha dado muchas oportunidades Es López De abrirse Ah, nena De ser feliz A veces se ha restringido esas ganas De abrirse Pero casi siempre Las deja ir Es una persona que Tiene un problema Es López Es López No, es Mayquitos Una persona que tiene un problema En el cual A veces quiere mucho Y no se le da todo lo que quiere Y por eso a veces reacciona De una forma Que termina Creándole problemas Pero al final consigue lo que quiere Esta persona Es López De nosotros cuatro Si se puede Amar personas Yo diría que es la persona Y después que día de esto Ya vamos a saber quién es ya Yo diría que es la persona Que tiene la vida más feliz En este podcast López Es López Tiene que ser Esta persona Tiene su pareja Es nena Pero No, es López Pero también se acuesta con otra gente Es López Es López Es López Es la persona Teniendo su pareja Teniendo su relación Tiene relaciones con otras personas También López Es López Nena, tú No, tengo que ser yo Es López Nena ¿Quién de aquí tiene relaciones con otras personas Estando casadas? Yo No, Mike Agua Nena 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 Me estás poniendo despioso Vio, viejo Cuánta maldad Por Dios Debo ir por algo Debo ir por algo Debo ir por algo Me caro Tengo papel aquí Este que quiera Pásala ya, Nena Vaya, Nena Thank you very much Vaya, Nena, eh Mira qué bolsa más bonita Ah ¿Qué dice la bolsa? Which big Es verdad Viste, viste Que precioso El papel es original Ay, qué deta Oh Casada con beneficios Eso es muy, muchas Verdad Mira, es un bolsito Para que guarde tu Mira qué cosa más chula Tus cositas Y mira lo que tuve al lado Qué lindo Y tiene la piña El símbolo de pineapple Hay más adentro Ay, pero cómo hay cosas aquí Ahí Espérate, ¿qué dice este? ¿Qué es eso? Play well with others Eso es para el teléfono Que juega bien con los demás Ah, mirá Ok, eso ¿Sabes qué es? El manual de pineapple No No, no Míralo a la cámara un momentico ¿No sabes qué es? No, es un scratch de algo Ajá Qué bueno Porque fíjate que Luvita me dijo No puedes sorprender a la nena con nada El hijo Tú vas a ver que la sorprenda con algo Un scratch de sexo Scratch, sí Míralo a la cámara Me enseñan un momentico Eso es para que lo juegues tú con tesoro Cada uno de los tres punticos Es algo diferente para hacer en la cámara Está main course y está dessert I love it Entonces tú tienes que agarrarlo Y tesoro Vas a raspar uno de los tres circulitos Pero solamente uno de los tres circulitos De appetizer Ajá Uno de stage y uno de dessert Y lo que le saca Lo tienen que hacer Ay, qué cool Y cuando terminen de eso Tienen que raspar el otro Es como saca Tienen que tener el sexo Y al final Es dessert lo que le saca I love it Manda en video A ver si lo justo Y el último es algo más personal Más para que lo tengas día a día López, me enfoca la viejo No, no Él te pone a ti En vez de ponerme a mí Él estás pidiendo mucho Ok, tiene un mensaje Ay, qué lindo Tiene un mensaje Me gustaría que lo leyeras El mensaje que tiene Es un poema Es un poema Un llavero Tiene la T de tesoro Ajá Y dice Be a pineapple Stand tall Wear a crown And be sweet On the inside Epa Que bonito Que lindo Lo más jodido de todo esto Que solo comprar la competencia No No, porque nada de eso Voy a defenderme Voy a defenderme Voy a defenderme Nada de eso Nada de eso Lo venden en su tienda Y nada de eso es sexual Estos son cosas Para Swinger Y cosas de Swinger Que tuve que ponerme a buscar Hasta que encontrara De donde salió Y sobre todo El mensaje Que va en la piña Que un mensaje Que lo creé Y lo mandé a imprimir Para que se lo dieran Ya López Ya López No se están cingados No se están hijo de puta Tranquilo Tiene un buen punto Que alguien lo agarra a él ¿Quién lo agarra a él? ¿Quién lo agarra a él? Te tocarte ahora Porque se cancela Se cancela Entre nosotros dos Ok Te toca a ti Qué duro Tienes que escribir a esta persona Yo voy a escribir a esta persona Nada más voy a decir esto Y a ustedes van a saber quién es Me tocó López Pero López Y ahora no sabemos A quién le regala López Yo Me tocó Simplemente digo Me tocó Pero creo que antes Que tú le regales a López Vamos a ver si Es decir Porque quiero Es decir Porque tú le has regalado a López Ahora tú a López Va a regalarte tal vez a ti O a Machete Porque nosotros estamos cancelados Entonces Yo y Machete Estamos dentro del rango de peligro Ustedes están dentro del rango de peligro Entonces para definir esto Para definir Ya sé que tú le regalas a López O yo sé que López haría Entonces Vamos a ver a quién le regala Machete Ok Para ya cancelar el final Damos tu regalo Y dejamos el 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 regalo grande Ok Para saber Por ejemplo Ya sabemos que Machete no le regala a López Sí porque Todo está viendo a ver a quién le toca Por eso Por eso ¿Quién va a ser la víctima? Porque por ejemplo Si Es que a los estoy viendo Ya me di cuenta Ok Machete ¿A quién tú le regalas? No Que hable las palabras a la persona Y las palabras a la persona Ok A mí me tocó Mi Pichiboy Favorito Yeah Te tocó López 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 le regala Machete Ok Entonces Machete Regala la marca Y después Mujer Ok Tú a López Y después López a Machete Ok Dame Machete Dame No No Y Yo Eché Después He hecho la rifa Sí A ver Pero lo hice Lo hice apropiadamente Sí No 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 Es el hombre Es el hombre Es el hombre Pico ahí te va a tocar Cuando tú veas, te vas a dar cuenta de lo tanto que yo te quiero a ti. Ahí está. Qué chicharrón, eh. Parece una mano. No. No, ten cuidado abriendo la riba. Es un jamón. No pesa. No, pero enseña la cámara, porque tiene un tarru pintado afuera. Es un tarru. Un mensaje subliminal. Thor. Thor Horn. El cuerno de Thor. Ya se entiende a lo que hay adentro. Hay un cuerno. Un cuerno. Hay que estar abriendo el riba en este momento. Es un cuerno. Un cuerno. Me has regalado un tarro. Te está mandando un mensaje. Me has regalado un tarro. Te está mandando un mensaje este cabrón. Él sabe algo que tú no sabes. El hijoputa me regaló un tarro. Acuérdate que este es el hombre más sabio que hay aquí. Ese lo soñó. Ay, qué belleza. Espérate que tiene algo adentro. Esto no es para meterse al puerto. Bueno, si le preguntas a Arturo, se va completo. No, no. Eso te lo pones en el belt. Eso es un tarro de cerveza. Ajá, para beber. Ajá, para beber cerveza. Sí. Qué cosa tan bella. ¡Coño! ¿Esto es para beber cerveza? Bueno. ¿Te lo coges tú para eso? Está encabronado. Está bello. ¿Estás seguro que no hay otro mensaje subliminal? Yo lo veo como un mensaje subliminalísimo. Puede ser. También puede ser. Yo lo veo súper subliminal. Está cabrón que me... No, pero está... Está súper cool. ¿Y esto qué cosa es? Lo rompiste, pero sí. ¿A serio? ¿Por qué lo rompiste? Lo rompiste. Es el soporte para poderlo parar. No, eso no es el soporte. Claro que sí. ¿Para qué es esto, machete? Para pararlo. Ah, porque se pone así. Claro, mi hijo. Tienes que meterlo por el hueco. Mételo por el hueco. Por el hueco. Espérate. Cuando caminas por la casa con sitio puesto, ahí lo rellenas con... Déjame llamar a mi mujer y preguntarle si hay algún mensaje. Es un mensaje súper subliminal. Lo que te dé la gana te lo puedes dar. Él sabe algo que nosotros no sabemos. Perfecto. Bien. Me gusta mi cuerno. Gracias, machete. De nada, papi. Le voy a dar mi regalo a López. Tu regalo a López. Mi regalo... Fue comprado en base... En base. Mi regalo fue comprado en base a episodios que ha tenido López. Ok. Pero episodios epilépticos o... No, episodios que ha tenido, que obviamente han sido parte fundamental de este podcast. Y yo quiero que él saque los regalos y la gente... Nosotros mismos vamos a ver por qué le dimos esto. O sea, yo quiero que saquemos todas nuestras conclusiones. Mira el jabuco de cosas que él ha traído. Mira que el jabuco es más grande. Pero, Pipo, yo... Saque el grande primero. Estoy igual que nena. Saque el grande primero. Papi, pero vean acá. Saque el grande primero. ¿Eh? Hay un abridor allá adentro en el baguio. Señor, saco el grande primero. Con... Hoyo. ¡Wow! ¡Wow! Acuérdense que López creó el escorpión. Su... ¡Tu madre! López creó el escorpión en la diosa y le traje una botella de tequila, la más grande que vi ahí, y reposado. Una botella de milagros. Estamos de acuerdo que hasta ahora regalamos mierda el que te han dado a ti. ¡Wow! No. ¿Por qué? No, no. ¡Wow! No, digo, estamos de acuerdo, ¿no? Es bello. Esto es para tomar cerveza. Él lo va a botar y no va a usar eso. No, eso lo va a botar. Y espérate, espérate, espérate. Y mira lo otro que te traje. Voy pa' ti. ¡Bien! 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 ¡Mira! Nena, ¿sabes de qué estamos hablando? Yo no sé nada más. Ok. Ya yo expliqué. Ya yo expliqué de qué fue la botella del famoso escorpión. Los white people si quieren que lo expliquen. Yo no lo voy a explicar. Mira cómo lo guarda con tremendo cuidado, ¿eh? Sí, Pipo. Esas cosas se cuidan por ver. Es que le voy a muchos baños aquí, señores. Y entonces tú sabes. Una persona asiada. Lope no descargue eso por el baño con lo tupe, ¿ok? ¿Ves que son flushables? No son flushables. No lo descargue con lo tupe. Pero son cosas que él necesita. Tú eres mío. ¿Viste? Uela, usted ya está buena, bro. Reposado. El escorpión. El escorpión, coño, el escorpión. Pipo, eso se va. Fue famoso en la diosa por hacer el escorpión. Es verdad. El escorpión se quedó en la diosa como que... Lope. Y mira. Ten cuidado, Lope. Lope, ahora. Ahora hay un pedazo de plástico y ya empieza... Cuando la abra, me avisa. Pámonos cañanas. No, muchachos. Pero vamos entonces ahora a la parte final del intercambio de regalos. Donde López hará entrega de su premio, de su regalo. Es muy pensado. Es muy pensado. Sí, yo me metí varios días pensando en esto. Eso es cuando ella te dice que era por mensaje de texto nada más. Eso es que la Jeva está hablando por mensaje de texto nada más. No ha pasado nada, pero le están hablando por mensaje de texto nada más. Pero ella la tiene en media adobá. No, ella la ha mandado para hacer fotos en cuera ya. Ya, ya, ya. Eso es eso. Eso es cuando sale un solo cuerno. Ahí. Dame la calidad. Dame la calidad. Plástico barato. No seas envidioso. No seas envidioso. Eso es un cuerno, ¿verdad, oíste? Eso es un cuerno de... Barato, barato. Te mató con... Era 50 pesos, Pipo. Ves que tú siempre estabas con la cifarra. ¿Cómo te costó eso? ¿50 pesos? No, eso es caro. En la vida es caro. Señora, yo... Es de verdad es caro, pero eso es un plástico. Eso no es plástico ni... 12. ¿Dónde está el recibo? No, eso está lindo. ¿Dónde está el recibo? 12 pesos tiene que haber costado eso. No, hombre, no. Suena a plástico. Eso es un cuerno, ¿verdad? Suena a plástico. Es un cuerno de verdad. Busca la foforera y llamo a Alecandela. Es un cuerno para tomar. ¡Para tomar! Busca la foforera y llamo a Alecandela, si es verdad. Está bello, muy bonito. Eso que, nena, quiere ser políticamente correcta contigo. No, 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 es que a mí me gustan las cosas así artesanales. Sí, pero cuando son artesanales... Lo que no entiendo es esta parte. ¿Qué parte del toro es esta? Esa es la parte de reposar para poner el... Esto es plástico, bueno. Mira aquí, compadre, mira el plástico. No, compadre, eso no es plástico. Busca una foforera ahí. Vamos a darle a Alecandela para que tú... Es plástico, veo. ¿Un cuerno de verdad se le puede dar candela? No. Aquí no podemos tratar esas cosas que esto es muy chiquito. Oye, ¿qué pasa? Se quemó una vaca, ¿qué es lo que queda? Los cuernos. Y los huesos. No sé, eso no coge candela, veo. Esto es un cuerno. Sí, sí es un cuerno. Vamos a darle candela para que tú damos un cuerno. Si nos hagamos aquí con el humo. Lope, tú tienes que comprarle candela, ¿se mienten? Es al revés, yo creo, Mike. Así es. Así se va a caer. Cuando tú vienes su cerveza, se va a caer. Míralo a ver. Me voy a tomar una cerveza hoy ahí y voy a ver qué tal. Está precioso. Esto te lo robaste, machete. Eso no puede costar 50 pesos. Es un cifarrero, bro. Que sí puede, que sí. Esas cosas son muy caras. Para que tú sabes el cuerno. ¿A quién que sabe el cuerno soy yo? A ver, yo también. Ey, y yo que sé el cuerno te digo que esto es un cuerno. Y estás chamicheado por aquí. Papi, pero eso es homemade. Esto lo volvieron. Porque eso es artesanal. No las taso, es lo que tienes envidia. No sé, mi regalo es tan buenísimo. Envidia es lo que tienes. A mí me regalaron igual, pero está todo chac... Tú vas a pasar la boca aquí con lo escrupuloso que tú eres. ¿Con lo escrupuloso eres tú? Mira, esto me... No, eres súper escrupuloso. No, vea cuando me meto cerveza. Ya, los escrúpulos se le van. A mí me gusta el regalo ahora. Y mira, tiene esto para guardarlo ahí. Y esto es piel piel, ¿verdad? Esto sí es piel. ¿El piel de qué compara? Búscanos por ahí para que toquen las piel. No, que no vamos a jugar. No, esto es piel piel. Esto es piel piel. López, ¿qué está haciendo? ¿Redactando la carta que le va a regalar a Machete? No, López. Habla de esta persona primero y luego le regala. Es que la descripción de él es... Él es cariñoso. Se levanta todas las mañanas con una sonrisa en su boca. La vida es totalmente alegre para él. Ya no está aquí, ya no está. Ya no está en el podcast ya. ¿Ya no está? No, no, no. ¿De qué estás hablando? Mira, yo me he pasado... Esto tiene mucho valor. Espérate, espérate. No vayas a llorar ahora. Para tu momento, para tu momento. ¿Tú me estás queriendo decir a mí que adentro de un real lo que vale 50 pesos? Más de 50 pesos. A ustedes todos hicieron trampa. Menos nena. ¿No hice trampa? No, tú tampoco. Tú le regalaste una cosa carísima a este. Pero entre el cuerno y este, es que se tienen que haber regalado entre ellos dos, brother. Se merece uno de otro. Pero qué carajo. No, pero espérate. Hay que verse adentro de un diamante, güey, que es de un millón de pesos. Tú no sabes lo que hay adentro. Bueno, pero allá adentro puede haber algo que cueste más de 50 pesos. Exacto. I'm a be a hater, bro. Tienes un poco el alma. Mira, te lo regalo. Yo espero que te diviertas mucho con esto. Déjame acá, déjame acá. Métete la mano, nena, para que te relajes. Es un boplo. No está vacío. No está vacío, brother. Máchete, súbelo. Enfócalo y súbelo. Ahí, gracias, mi amor. No lo pongas así porque es algo que se puede caer y se puede romper. Puede que te escapa de este regalado o algo de cristal. Enfócalo ahí, no nos enfoca a nosotros. Homo. Ah. Homosexual. Homosexual. Y lo puso con tape. Es un desgraciado. Sin cuchillo ni nada para copiar. Ella fue la Pequi que lo sueló. ¿Quiere abrirlo con el cuerno? No, que se echa a perder el cuerno, compadre. No me sé ese cuerno con quien la... Parte de la punta. Ahí está. Sale, pero... Papi, ¿tú te vas a dar cuenta por qué? Ten cuidado al abrirlo, por favor. Eso no se podía salir de ahí adentro, ¿está loco? Qué bueno que no me tocó verme. Hay falta del año pasado, el año viene de despedirlo antes de Navidad. No va a ser que me toque de nuevo. Y después lo contratamos en enero. Después lo contratamos en enero. Esto tiene más tape que sin galo. Luis, madre. Tiene más tape que un regalo envuelto por un chamaco de los... Quédate con él, Lope. No lo engajas a nosotros. Quédate con él. Ya está soltando pedazos. Eso, como sea una caja de cigarros. Haga un machetón. It's all over my fucking fingers. Me cago en la mierda, Lope. Él gastó más en el tape que en el regalo. Sí, yo creo que con el tape sí ya da 50 pesos. Sí, sí, mira eso. Es rollo y rollo. No lo puedo abrir. Usted sigue hablando, yo... Esto va a ser... No, no, no. Esto es una directa de otra hora que dura como tres horas. No te desesperes, Mike. ¿Tú quieres que vaya con mi cuerno para abrirlo? Deja el cuerno y se va a romper, compadre. Quiero decirte que de machete me regalo ese cuerno. Me siento con más testosterona. Me siento más masculino. Porque tomo seis veces en cuerno. O no sé si... Todo está ruido es lo mismo. Todo está ruido es lo mismo. Ella me quiere. Ella me quiere. Eso fue un delito porque yo la trato muy mal. Fue mi culpa. Ella hace eso para enseñarme. Fue mi culpa. Yo le doy cariño. Mami, ¿tú me pones a ver eso para abrir esto? No, no le den nada. No le den nada, papi. No le den nada. No, pero eso está bueno porque no, no. Eso explica por qué nadie quería que le tocara a Lope. Esto explica mucho, como dijo el primo, la razón por la que todos temíamos que López nos regalara. Nena, quiero que cuando hagas el... No, no ponchera, llegate con él. Quiero que cuando hagas el raspadito con tesoro, mandes una foto de lo que escogieron. Perfecto. No lo que hicieron, por muy explícito, pero mando una foto de lo que escogieron. Perfecto. A ver, a ver, abrió, 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 abrió. ¿Qué es? ¿Qué es? No se puede enseñar. ¿Qué es? Tiene que enseñar. ¿Por qué no? Déjalo más que más que déjalo. No se puede enseñar. Pero si era algo que le iba a ser muy feliz. Levanta. 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 Májel, traerlo para acá porque todos queremos verlo. Levanta, levanta. Sí, sí. No, no, no. Oye, sí. Si algo después se edita. No, no. Que le ponga un pimpi. No, si algo después se edita. Enseñalo, enséñalo un momentico. Quédate. Quédate que él. Mira, con esto acaba el show. Ya después esto no hay que poner publicidad. Son 35 minutos amados, ¿no? No, no. Se da carajo. Levanta y enséñalo. Levanta y enséñalo. Levanta. No, no. Esos machete. Machete. Levanta y enséñalo. Machete. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, sí valía 50. ¡Ja, ja, 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 ja! En el 50. En el 50. En el 50. En el 50 estaba en perico. En el 50. En el 50. En el 50 estaba en perico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le regaló un 50 perico! ¡Le regaló un 50 perico! Era 50 pesos lo que se dijo, ¿no? ¡Le regaló un 50 perico! López, foca machete, papi. Gracias. ¡Ja, ja, 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 ja! Tequila. ¡Nena, saque raspadito esa hora! ¡Ja, ja, 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 ja! Un día de tesoro. Y no más, defuca machete, mira. ¡Se matió un miando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámona dos y el�! y el primero a mi cojones que es el primero en meterse la mano mira machete se pensó que era jugador y mira como está un paño que hagas quítale el micrófono que va para el concepto de Willy Chirino ahora machete con el micrófono y dice a mi lo que me falta son cojones yo soy cubano como los peches no señores nada es azúcar es azúcar pulperizada es azúcar pulperizada señores dale el verdadero regalo vamos a comer el verdadero regalo con azúcar ni pinga con azúcar ni pinga que tengo el corazón a millones momento mío todavía yo me siento la cara ahí va el regalo ahí está el verdadero regalo que te trajo que te trajo bueno lo bote vamos a ver que le trajo López a machete no López hace que monstruo hace el paquetico coño buen whisky buen whisky buen regalo bonito de mi mujer buen regalo estábamos acuerdo entonces que regalo más mierda fue el cuerno no es que ser honesto pero ahora porque tú quieres hacer una competencia de regalo más mierda a mí me gusta mi cuerno para tomar cerveza está bello además es un cuerno original si yo te agarro a ti y tomando cerveza en eso pues cada día que te voy a tomar cerveza en eso yo te voy a dar 100 dólares y cada cerveza que tú eches adentro yo te voy a dar 100 dólares fíjate lo convencido que tú y yo que tú nunca vas a usar es food safe pues cada cerveza que tú le metas adentro yo te voy a dar 100 dólares pero si es para eso así coge primo 100 pesos pero yo te conozco tú no vas a meterle tú no vas a meterle el hocico a eso no si después que lo laves tu hermano Roberto Carlos y que es lo que está abajo que es lo que está abajo del test tuyo abajo que es lo que hay abajo abajo en el test tuyo abajo si abajo que es lo que hay abajo ok nada tú no tienes el martillo de Thor ahí abajo si eh pues ahí está ok que trae tú ves soy muy macho y encontraste el abridor que viene con eso ah abridor también viene un abridor el abridor fue lo que costó 50 pesos yo sabía el abridor busca el abridor ah espérate el abridor estos 4 pesos el abridor ahora si hay un abridor hay un abridor de 46 dólares ahora si ahora si oye déjame decirte que si te vas para mal con eso tú te imaginas el bote mira ahora si ahora si ahora si y ahora de repente si te gusta Thor duro si eres muy de Thor ahora Thor que dice el mensaje tiene un mensaje que dice no es la historia de Thor a ver la historia de Thor el que aguanta este martillo es worthy y tiene el poder de Thor que es cursi un martillo para abrir cerveza claro él sabe que yo soy cervecero o para picar ajo te sirve también está muy cool está cool te lo cambio por el que te regaló el primo de él no es personalizado te lo cambio por el raspadito te lo cambio por el raspadito imagínate lo que fuera tesoro por la casa tomando cerveza con esto y te doy el abridor y un muñequito en la mesa no pipa porque es un armador de filo porque lo mismo puedes tomarte cerveza que metértelo por el culo no eso es para plomero amigo de ella mandale una foto machete con una erección y el cuerno tapándote ahí la bañera es una buena foto que pájaro eso no es una buena foto ahí te caen los huevitos compadre ahí me cae completo ahí me cae en su total erección ahí con huevo y todo su total erección en su total erección bueno señores tengo mi cuerno para tomar cerveza voy a subir bueno este fin de semana porque me voy de viaje muy lindo yo estoy de viaje es un poco futuro ahora mismo puede ser que ese cuerno lo tengas hasta la mitad y me estás fuiyendo el brazo ¿dónde? primo dame una mano dame el brazo que el cuerno entra muy fácil machete pero en serio es de verdad un cuerno si papi o el plástico un cuerno se ve de verdad es un cuerno loco por buscar una fosforera si le mete candela alguna fosforera sabemos oye hasta luego te sirve hasta para instrumento musical vamos a ver señores machete Lope habla a la gente de las hipizerías el placer pizzería Donde está la mejor pizza De Tampa López, gracias Espérate, espérate, espérate Mira, tengo las direcciones Tienes las direcciones Tienes las direcciones, caballero Sabes que hoy lo hace Tiene dos localidades ¿Dónde? Estamos en la 4311 De Waters Avenue De Waters Avenue West Water Avenue Y la 6501 West Hillsboro Avenue Pónchate, pónchate Es obvio que tú le ibas a decir algo Señores Brasis Pizzeria en Tampa Con toda la nariz blanca Pónchate Papi, pero mira Te regaló el perico y el whisky Señores, Brasis Pizzeria en Tampa Si estás en el área de Tampa Visita a nuestros amigos de Brasis Pizzeria Ellos tienen dos localidades Una en la 4311 West Water Avenue Y la otra está en la 6501 Y la Hillsboro Si estás en Tampa Prueba la pizza cubana Que tiene Blasis Pizzeria Que es la mejor de toda Tampa Y también por nuestros amigos De Royal Motor of Miami 796 8 Avenida Si estás buscando cerrar el año Con un carrito nuevo O de uso Pasa por Royal Motor of Miami 796 8 Avenida En Jalía Elena, ¿Cómo está la tienda Para este fin de año? Ay, mi amor Suculenta Acuérdense que ya Crisma es el lunes Nosotros tenemos envíos rápidos De hasta dos días Si viven aquí en Miami Nosotros tenemos entrega El mismo día Simplemente nos tienen que decir Si viven acá en Miami Todas las órdenes De más de 100 Es completamente gratis Su envío Así que aprovechen Mi amor Que estamos a jueves Ya viene el fin de semana El lunes es feriado Y los paquetes Son súper discretos Ah, no, eso sí Yo he ordenado varios Y ya queda en la casa Sí, vamos a implementar Nuevo Que lo tenemos ahora mismo En puerta Que no le he dicho Un servicio personalizado O sea, servicio al cliente Con un chat live Cool Y también el teléfono Si necesita alguna asesoría Mira, quiero comprar un juguete No sé cuál Nos puede llamar por teléfono Nos puede escribir Porque hay personas Que no le gusta hablar Dejarle saber a las personas Que la que responde los chats No eres tú Son empleados Que tienen la empresa Correcto No hace que alguien se monta Y No, no, no Esto no es una línea caliente Ni mucho menos Es simplemente para cualquier duda Pregunta que tenga Sobre los juguetes O en un momento Mira, tengo tal edad No sé qué suplemento agarrar Por ejemplo, si el brazo Se queda completo adentro ¿Se puede llamar el costume ser bien? No debería quedarse completo adentro Ah, pero a ver si acaso Pero por si acaso Pégalo en una superficie Tú conoces algún handyman Tú conoces algún handyman Eso se pega muy bien Yo tengo el mismo brazo Viene el turo Oh, espérate Ustedes no escucharon Lo que yo escuché No, yo no lo escuché Ella tiene el mismo brazo Ella tiene el mismo brazo Pero no, ¿sabes? Ok Es muy bueno para crear contenido Se me ha ocurrido algo maravilloso Hacer con este cuerno Se me ha ocurrido algo maravilloso Para guardar el brazo No, no, no Un brazo holder Se me ha ocurrido algo realmente maravilloso ¿En qué momento me ha hecho que pensó que eso estaba cool? No, no, esto está súper cool Quiero decirte una cosa Mientras más lo veo, más me enamoro del cuerno Así, así, eso no está roto Sí Te termina gustando La primera vez de eso Te da roño y después ya morboso Yo te hablo de la querida en este caso ahora ya Sí ¿Y si lo subas tú? Buena idea Lo regalamos a los fans ¿Me gustó? Y te deshace de la mierda No, no, no No regalarlo Subastarlo Subastarlo ¿Qué va a parir, bro? Yo que te compré algo Eh, papi, espérate Fírmalo, Mike En la parte blanca Fírmalo Autografiado Pon, este es el tarro de Maikito El tarro de Maikito Y yo sé Las mujeres que tienen ese feticio contigo Que siempre han querido Ser el tarro tuyo Como siempre piensas en el Nox Las mujeres que tienen ese feticio contigo Que siempre han querido Romper tu matrimonio Decir, yo voy a ser la que lo voy a sacar a él Es decir, yo soy el tarro de Maikito Este trofeo es como la champion Es como No quiero, no quiero que se me olvide Hay una mujer Ajá Una bailarina Lo voy a decir, de tú, ¿sí? Una bailarina morenita Ajá Alta Sí Tiene el pelito Un semi-afro Pero el pelo no es afro-afro Sino que es medio suavecito Pichadito, sí Es de California Ajá Muy, muy extremadamente sexy Ajá Y me dijo Lo único que yo quisiera es darle un baile ¿A mí? A ti Sí ¿Es cubana? No ¿No? Es como de esa gente que habla inglés y español Así No le pregunté No, no importa Es que me dio un baile que me dejó loca ¿Verdad? Entonces te dijo que Espera, espera, espera un momento Un momento Y a ti que te gustan los colores A donde te ha llevado el tarro, pipo A mí se me ha olvidado Se me ha olvidado Mira Papi, este tarro está bendecido Ya no lo voy a subastar ya Te puedo enseñar fotos Tengo fotos de ella ¡Ay! Porque ella sí me A ver Ok, te quiero hacer varias preguntas Un momento Eh Esa muchacha Ajá Te hizo un baile que te sacó por techo Sí, es una muchacha muy sensual Entonces, ¿tú crees que el baile que me pudiera hacer a mí Me sacaría a completo los pines? Se te sale todo Sentadito, sin tocarte, se te sale Te me sale el cuerno Sí, no La sustancia ¿Verdad, nena? Mírala Y te dijo que sus fantas Su sueño es darme un baile A mí No, yo quisiera darle un baile A mí Un baile nada más Uno a mí Y incluso me hizo un baile y no me lo cobró No me cobró el baile Entonces Es fan, fan, fan Sería Ella me haría este baile de ¿Sabes? Como un Como cortesía Me haría un baile de cortesía Mírala aquí A ver, déjame Es esta muchacha No tiene mucho de esto Espérate, mira esta foto Quédate enfocado en mí Quédate enfocado en mí Hace muchas cosas de modelaje Ahí, quédate conmigo Ahí estamos viendo, señores La reacción de Maikito Eso tiene un olor Que es Esa niña no lo puede explicar Ustedes no lo pueden ver Porque lo estamos cuidando Lo estamos sacándole en pantalla López está completamente enfocado en mí Para cuidar al primo Pero No están viendo ninguna de las reacciones Que está teniendo Maikito En estos momentos ¿Él se acordará de que este Es un podcast regular? No, si esto sale El jueves Es bastante vacaciones Y la mujer lo va a echar bien Exactamente Y ahora mismo Deben estar reventando la cabeza En este momento En este momento La mujer le está pegando Con una de las niñas Por la cabeza Lo acaban de tirar Por el balcón De un edificio europeo Están midiendo Los servicios de rescate Suming y todo Sí, suming y todo Pero bueno, no lo enfoques Quédate en mí No lo enfoques No seremos incapazes de vender A un compañero del grupo No es muy aburrido No, no, no Aparte de eso El hecho De que él está viendo Varias fotos Y eso estuviese saliendo en cámara Sería un gran problema Para él, ¿entiendes? Sí, pero como se está demorando Y como se está demorando Pues eso Quédate en mí Todo el tiempo Estuvimos con mi primo Lo sé Ayudándote Porque sabes que seríamos incapaces De tirar también Tú sabes que yo tengo esta información Hace como dos semanas Mira para eso Esa mujer ya debe estar No, no, no Nos quedamos De hecho hicimos intercambio De números y todo La muchacha Espectacular Vía por allá Por donde yo tengo el apartamento ¿Quieres mandarle un recaíto Marquito? Porque ya ves Es fanática California Love Gracias por la invitación Gracias por la invitación Es un detalle hermoso Bueno, estuvimos hablando Hace una No, estuvimos hablando No, papi, mira Te voy a decir una cosa Esto es en serio Yo valoro el arte Esa muchacha es una artista Sí Y yo como artista Ah De artista a artista De artista a artista Uno valora el arte Si esa muchacha Se sabe Dice Coño, yo quisiera Darle un baile a Marquito ¿Qué es tú? Para enseñar mi arte Yo como artista Que hago teatro Y hago Todas esas cosas Entre artista Hay un respeto Y yo de verdad Que como artista Para valorar el arte De esta muchacha Yo fuera Así es, Mítico Tienes que decirlo a tu mujer Espérate, espérate Eso mismo Díselo a tu mujer Así es, Mítico Te voy a decir una cosa A mí me encantan los bobos Me gustan mucho las muchachas Como bailan No sé qué más El baile que ella me hizo a mí No, se ve Se ve que era muchacha No te puedo explicar Es lo que se ve Sí, pero excedida Excedida Nada más que entramos A la cosita privada Completa Se quitó toda la ropa Así, todo ¿Qué canción? Una de Karol G Sí me acuerdo Que fue una canción De Karol G No se me olvida Ayer te vi No, no Era una No sé cuál era Pero de Karol G ¿Ella baila la canción De José José? No sé La de Karol G Iba a una revolución Y ella iba a otra Ella era lenta No sé qué más Se sentó arriba de mí Así Lo puso así para adelante Se lo tocó Se lo puso adelante ahí Y se lo tocó Se lo tocó Y olía bien Sí, estaba Estaba a pasar Eita el sobaco Él es muy de sobaco Y me dijo ¿Tú crees que me vas a fijar en eso? Yo no soy como tú Tú y yo somos diferentes Te puedo decir que era Limpia, limpia, limpia No, se ve La muchacha se ve que Que la higiene Que lleva la higiene como bandera Ese no es el street club Que nosotros queríamos ir Sí Y cogiste el miedo Y no quisiste ir Sí No No cogí miedo No, no No cogí miedo No, no cogió miedo Tengo datos curiosos Del street club Ese específicamente Ok Ustedes saben que antes De mujeres Así como arroz Hay que entrar Cantando el himno Tengo las notas Una carga en machete Y yo alante así Salvajes Al ataque Sí, sí Pero lleno Lleno, lleno Lleno, lleno Entonces por supuesto Nosotros ahí somos muy populares Sí ¿Tú crees que si nosotros Vamos a ese lugar? Los Rolling Stones Sí Eso no me gusta Eso no me gusta A mí sí Sí, sí Hay que Papa Dile, habla por ti No por mí Hay que ser humilde A mí me gusta el anonimato No, anonimato no Ni cojones Hay que estar con su fan Hay que estar con los fans Hay que estar ahí con tu gente Con la gente que ve este podcast Eh, hay que ir ¡Bravo! ¡Bárbaros! ¡Al gol! Es Will and Wallace Oye, han bajado los precios ¿Verdad? Sí, de los cuartos privados De arriba los VIP Y tienen especial almuerzo Eso sí, no sé ¿Cómo es el cuartos privados VIP? Alegadamente Bueno, yo voy a hablar ¡Me las voy a llevar a todas! ¡Por VIP! ¡Por VIP! ¡Eh! Saluden a Mike Yo voy a hablar de De tu experiencia De mi experiencia No quiere decir que sea así No me enseñe fotos No, me dijeron Mira, por ejemplo Ella misma Cuando ves fotos ya Es otra cosa Y te huele a la cabeza Claro, porque le pones Tienes una cara de alguien Ella misma No, cara no vi Cara no vi Ella misma nos dijo a nosotros Arriba O sea que el VIP Es un cuarto privado Creo que No sé el tiempo Si es 40 o una hora Nos dijo 15 minutos, primo No, fíjate que me dijo Todo lo que quieran 15 minutos en mi casa Bañado Dando explicaciones Espérate, espérate Espérate Por cosas así que no te dejan ir Y el playstation Bye, a people Nada Hay códigos Hay códigos ¿Lo abriste ya? No, Pipo Todavía Coño Te lo mandé sellado ¿Está abierto? Ah, pues mira Lo abriste ¿Quién lo compró? Espérate, espérate ¿Quién lo compró? Espérate, espérate ¿Quién compró y empagó eso? Yo ¿Tú? Sí ¿Y para qué usaste un wipey? ¿Y para qué usaste un wipey? No, esto se lo di a este Este lo abrió No, yo no lo abierto nada ¿Y lo abriste? No No, no, no Ay, ay, las cámaras Qué peligro Yo lo abierto Ya lo pelo tú usando Eso para que no sea normal O wipey al corte machete No, pero qué momento Tú hiciste una pajarona A ver si me cuesta Mientras Paquito estaba viendo La foto De la molena Es un lince Es un lince ¿Cómo es el tema De los cuartos Esa cosa Bueno, ella Particularmente Estábamos hablando con ella Una muchacha demasiado sensual Y nos dijo Arriba, o sea, el privado Son trescientos Eso antes era como ochocientos Que yo me recuerde Por lo menos lo que ella nos dijo a nosotros Trescientos Una hora Y me dijo Yo no tengo límites Lo que quieran hacer Lo que me quieran hacer O lo que quieran que yo les haga Esta misma muchacha Esa misma ¿Eso es legal? Eso no sé No empieces a buscar En la cuatro Para la legal ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Mételes! ¡Mételes! Mira, aquí andamos Mira Hay que investigar Mira, ya el nivel Donde he dado este show Aquí andamos con dos botellas Una de tequila Una de esos Un cincuente perico Nena con cosas para raspar Yo con un cuerno Ya esto se fue a la mierda Ya, ya, ya Ya somos El furor La euforia Se está despertando Hay que mandar una investigación Pero a ti ¿Qué te importa? Yo voy a ir en cubierto Yo voy a investigar Yo les cuento Alejandro, tengo una pregunta ¿Qué día te vas a quitar la barba? Bueno, hoy ya me la quité ya Si está viendo el podcast Ya, ya, ya Ya está sin barba Pero va a ser después que se acaba el teatro O sea, lo tienes planeado antes del viaje Sí, claro Claro Antes del viaje Si quitaste la barba Puedes usarlo De encubierto Ya vas sin barba Ya no te vas a reconocer Me reconoce de todas formas No, esa es falta que se quita la barba rápido Yo estuve en Las Vegas En Las Vegas Un gobo en Las Vegas Algo de Rino se llama Algo no me acuerdo el nombre El gobo Que fui que se ha casado Un amigo mío Y entré al gobo Y entrando a gobo De una No, aquí sí te va a conocer Y es que la gente nuestra también son muy de Pero déjame decirte una cosa Ellos en particular acuerda que ellos tienen La entrada que es VIP Que es privado Y tú desde ese cuarto tú puedes decir Mira, tráeme esta muchacha a la otra a la otra No me traigan a nadie que hable español Baño de pueblo Parada De todas formas A mí me van a dar igual de intenso ¿Verdad? Si voy No, no Si vas a esconder Es peor porque ¿Qué ibas a hacer? Exacto Nada Si voy Voy Ya tengo que ir Pero está full Full de fans Full de chicas Que ven el show Muchísimas Oye y con la enamorada Que es López Pero ¿Por qué caen en VIP? ¡Y VIP! ¡Y VIP! ¡Y VIP! López 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 Me enamorado Deberíamos meternos medio a la cara En eso y no para cobrar a mí Oye Esa bote Esta que llama Nena maneja Yo Si De al que manejar Tú Que tú El que no tomar Es verdad Yo sería el que manejara siempre No, no, no Este es que darle Este es que darle más alcohol Y el perico ese Que tiene más cheludo Sí, brother Este Él no vale el perico Pues se lo damos y se lo batín Sin decirle nada En el chat En el chat Porque esté claro Nos va a joder el party Cuando ya se emborrachan ¿Qué es? Sí, sí, no Ya cuando está en doler el collar Es un pollo sin cabeza Pero claro, no, no Hay que emborracharlo rápido De aquí a gobo tenemos que Un pollo sin cabeza Que se intoxique No, y entonces va a decir Esto es ilegal No se puede tomar en el carro Es muy No, es imposible No, en el carro no Nosotros le damos aquí Nosotros lo cogemos aquí Y le metemos esto Mira, esto Esta mierda plástica Qué asco El cuerno Le abremos un hueco por aquí Y se lo ponemos en budo La, 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 la Y le bajamos la botella Como college Como tipo college Sí No, no Eso es Voy a Voy a Pero yo te digo Si de verdad fuéramos Fuera una aventura Yo la pasé Riquísima Deberíamos ir con nena Para el podcast Hacen un evento del podcast Caballero, claro Y ir ahí Ah, chico, claro Eso a la parte de arriba Eso es toda la condición Pero quiénes vamos, nena ¿Quiénes vamos? Yo voy Todos Nosotros cinco Claro Yo estoy ahí Sin pareja No podemos dar pareja Aquí nosotros traemos la pareja De nosotros aquí a algo No, no, no No puedo dar a mi mujer ¿Qué es lo que te pasa a ti, bro? Pero a ver Aquí nosotros traemos la pareja De nosotros a algo La mujer viene aquí al show Pero a mí me gusta andar con ella, men Ah, pero ya no es hacer un podcast Papi, nosotros vamos a trabajar ¿Pero puedo dar a mi mujer? No Bueno, si te hace feliz, Alejandro Yo la debo, Marquia, yo la debo No, no, no Tú ya va la tuya, Marquia No, no, ya no quiero ir Mira, te voy a decir una cosa A ella tu mujer la van a coger Tu mujer es un caramelo Yo sé, yo sé Ahí le van a meter unos bailes de esos sabrosos Ve tú solo después con ella No, no, pero quiero ir con ella con ustedes, men No, no, no A ver si resbala con un chicle Los chicles no resbalan Resbala con un chicle Los chicles no resbalan No, no, no te preocupes Que ella se resbala Se tropieza con un chicle Resbala y cae clavado Oye, oye, López No tiene respeto, men Que antes va a faltar respeto A mujer de amigo Él espera Y cae clavado De jueves a jueves Él espera para algo Un gobo esta, ahí nos lleva En todo caso, en tijera Pero clavado no va a caer Bueno, pero tú sabes Tú sabes qué Pero un tijerazo es clavarse igual, ¿no? No, no, no Mira, espérense Que aquí damos muchos consejos valiosos Me pasó a mí En este baile Con esta muchacha Rebalo con un chicle No, chico Yo llevé un pantalón Y la muchacha Se me sube arriba Y me dice Las mujeres Cuando vienen a los gogos Tienen que venir En vestido O en salla Te lo dijo ella así Así me lo dijo Porque así te pueden tocar Porque yo tenía un pantalón Hasta aquí Que no había forma de nada Yo no tengo una sallita Que me preste El hombre tiene que ir Con pantalón suavecito Mira este Para cuando ella roce No sé Cuando roce No, para cuando roce Se te pare rápido Y se sienta rico Eso Esa es la tela Tú estás listo para ir ¡Hala! Marquito va a parecer Que hay un velero por ahí No, no, pero es verdad Si te pones un jean Y la mujer te baila No siente la misma fricción Hay que sentir aquí A ver, que tú te sentadito Y te lo sientes suavecito Vamos los cuatro vestidos como hindú Hay un batilón Encubierto van Ahí va ¡Hala, jala, jala! ¡Hala, jala, jala! ¡Hala, jala, jala! ¡Hala, jala, jala! A mí los juegos me ponen nervios A mí no, mira Vamos Si nosotros vamos Va a ser una experiencia Super, super inmadura Super inmadura Porque vamos a entrar nosotros Mira Si te imaginen Entrar nosotros en barato ¡Hala, jala! A mí te doy una cosa A mí los juegos Me ponen nerviosos Porque, ok Vamos a ir hilando las cosas Número uno, por ejemplo Ahí va, las cámaras A mí no me gusta el tema Los masajes y esas cosas O que me estén toqueteando Así que no eso No me cuadra mucho Eso sé que Una tipa que está arriba de mí No me cuadra mucho Pero bueno Yo te escribo Yo soy tu más de parte Vamos a por ti Me preocupa Una de las cosas Una de las cosas Me preocupa a mí ¿Qué cosa? Emborracharme Y perder el control Y entonces De repente Que ustedes Que ustedes Todo Me despierta Y cuando venga a ver Yo esté parado Delante del escenario Esto es una mujer bailando Con un micrófono Este es cubano Igual que yo Este es cubano Igual que yo Este es cubano Igual que yo Ojalá yo tuviera Los cojones No quiero hacer Ese papelazo ¿Entiendes? No, pero eso Tú no lo vas a hacer Tú eres una persona Que te sabes comportar Yo me sé comportar Tú lo vas a pasar bien A tu forma A tu espacio Lo vas a pasar bien Yo me sé comportar No me mires así Tú no tienes Ninguna historia mía En ese ¿Verdad? Me sé comportar Agua, agua, agua No En serio, en serio Oye, no ha sonado La campana De la hora del rezo De go Esas cosas no En otros eventos Hora del rezo En otro tipo de eventos Otro tipo de situaciones Sí, me pongo Un poco más Tenemos que ir Pero gogo no Tenemos que ir Sí Hora del rezo Guaypi 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 Oye, qué triste Que nadie sepa Lo que es el código Que la gente se lo imagine Y es a libre interpretación Claro Ya Y a cada cual Que viva su fantasía En la mente Como quiera entender Pero creo que es claro Que es por López 100% A quién se le regalan los guaypi A López ¿Quién es el dueño de los guaypi? López Yo soy el dueño de los guaypi Tenemos el día que vamos A go Andar con los guaypi No, no, mira Tienes unas caritas Unos ojitos Andar con el paquete de guaypi Andar con los guaypi Y con el cuerno Y con el cuerno No, no sé No te van a dejar entrar Con el cuerno No, eso es plástico Es muy barato No te dejan Eso es un arma punzante Por eso es que no lo dejan Eso no punza nada Eso no punza nada Eso es parte Eso es plástico No seas un hater El dueño de Michael Nunca lo he dicho ¿Entiendes? No, tú sí lo has dicho No, nunca lo he dicho No, no es plástico Eso es plástico No, es auténtico Mira Mira el churri La asquerosidad Que tiene adentro No, pues eso Lo voy a lavar No, pues esto es plástico No Mira los rayones Plásticos que tiene arriba No, eso no es plástico Esto es plástico No, eso no Se ve que no es Plástico No, el desbarate El cuerno Antes de irnos aquí El aro ese de oro Ahí arriba Lo tumba El aro ese está asqueroso También No se le va a meter En la boca eso Es que esto es hecho a mano ¿Verdad? A mano, claro Sí, sí A mano Es un cuerno papi Si fuera hecho a mano Es plástico, claro Es un cuerno de verdad Es hecho a mano Porque es plástico Si fuera de verdad Fuera hecho a toro Pero en la cultura De tomadores de cerveza Esto es como Es cool Eso es carísimo En cualquier restaurante Que te vayan a servir Un trago Un cuerno ya Yo me levanto y me voy Ay no, si hay muchos Aquí que lo hacen Qué asco Gracias machete Claro que sí Gracias ¿No te voy a regalar Una mierda a ti? Es verdad que no Es verdad ¿Viste? A tu primo maybe A los restaurantes A los restaurantes caros Que tú vas Te dan un cuerno Sí Salvaje Tiene un trago Que es así Hay otro restaurante De Miami Lakes Sí, del amigo de nosotros Yo lo voy a encontrar De Rufino Yo lo voy a encontrar Google tiene un app Para eso Saludos a Rufino En el de carne de Rufino Rufino te queremos Y venden así En cuerno La cerveza No es un trago Un trago Lo que está picado Por la mitad Es más corto Es más corto Este es original Claro Ese es de un toro viejo Los del restaurante Rufino Son de más jovencitos Tú me estás diciendo Tarru viejo No Por el largo del tarro Tarru con experiencia Tarru con experiencia Está bueno Este está buscando Un cuerno para ver Él está buscando Un cuerno plástico No, pero está bello Está bello Tú sabes que Tú sabes que Le puedes tirar una foto Al tarro Y le puedes decir A Google Search it Pero ahora ¿Por qué quiere hacer eso? Si a mí me gustó Mi cuerno Porque él está Encaprichado Pero Google Puedes hacer search Con foto Que es lo que te estoy diciendo Mira López Cuando vayas a mi casa Ahora esta semana Te voy Tú vas a ver en mi bar Todas las cosas Que yo tengo así De hecha a mano Mira Marquito Si quieres buscarlo Vas a Amazon Y busca Viking Drinking Orange Si ahí vas a encontrar Un sinfín Viking Ay que palabra tan linda Un sinfín Un sinfín Es un tipo de muchas palabras Así es cool Arturo Aquí hay uno ese De 80 dólares Precioso Arturo te queremos Él lo que quiere Es que tú vayas Para que veas los precios Yo no voy a hacer eso Machete Yo creo en ti Y el cuerno me ha encantado Porque él no compró ese Él no compró ese Por eso quiere que lo vea Porque él no compró ese Él lo compró por Black Friday Le dieron dos cuernos Le dieron la vaca completa Con la cabecito Y él le quitó los cuernos Ok señores A mí me encantó mi cuerno Eso es lo más importante El material Dudoso Esto no puede ser plástico No chicos Si se ve que eso Está hecho a mano En la parte de arriba Y todo Pero un cuerno original Tiene esta tonalidad de colores Yo no sé Claro viejo Sí viejo Sí 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 Aparte eso Lo pullen Lo pullen Está pulido Exacto Está super cool Machete Es tremendo regalo Para un cervecero Disfrútalo Y más que ahora Voy a poner Tómate tu cervecita ahí Voy a poner ahora Un draf Un draf en mi casa Imagina tú Cominando por el patio Y tú tomate Los que vienen Con el tanquecito Si vienen con un tanquecito No es cabrón Si no 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 porque No porque venden Los que Que es eso Pero Eso me he quimado Nosotras damos un draf Ya lo encontré Ya lo encontré Ya me quito Creo que compré Pero tienen Tienen cuernos allá No Dispensador Nada más El draf Pero no tienen Cuernos para echarle cerveza Estoy vendiendo uno Este verdad Sí Parecido A ese Este se ve más calidad Este se ve más Ay Dios mío Eso tiene foro Chom Fíjate que tuviste que entrar A una página fancy Para buscarlo No lo encontré así De primera Esta es una página Súper fancy Una página De cosas caras A ver Made of plastic Lo hice Pero que claro A ver A ver yo quiero leer Qué idea plastic Espérate Déjame abrirlo Es ese mismo Ese mismo que estás viendo Parece que es uno De los más famosos Viste Ayer le me ha regalado Un cuerno de una vaca Famosa Sí La vaca Lola Este es el cuerno De la vaca Lola Ay tú viste esta foto ¿Cuál foto? Esta Dios Como andamos aquí Entre fotos y fotos Qué cosa más bonita Me quedé loca La verdad Así lo tenía Un poquito más Un poquito más corto Un poquito más corto Fíjate más Ahí 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 maiquito Sí Ella se modelaba Y cosas de esas Me dijo No pero no se ve así ¿Cuál es el Instagram? No que estás loco Cómo nosotros vamos a hacer eso Ella no es privada Ella no es privada Ella lo que hace En ningún momento dijo Que le dijeran una promo Ni que dijeran su nombre Nada de eso No son tan chismosos los dos A mí me gusta Porque el estilo es cool No parece latina Es lo que más me gusta Es muy cool Claro Es un artista Ahora pero muy subjetiva ¿Tú también viste Qué parte del cuerpo Ahí lo que están haciendo así? Oí todo Hay un set de siete piezas Que trae cuchillo y todo Que vale cuarenta y cinco pesos Ahí lo digo Trae cuchillo y todo Viene con cuchillo y todo ¿Y más el envío cuánto era? Siete pesas Vale cuarenta y cinco pesos No sé eso No lo sacó él Pero ese es plástico Malo el que tú estás buscando Esto es un cuerno original Original Miren Miren cómo suena La gente que sabe De cuerno No, no, no Está bueno chico Está bueno No hombre Porque esto es un poco más agua Busca algo plástico Ni remotamente Señora porque eso tiene un hueco El hueco lo hace que suena así Tápale el hueco para que tú veas Mira, mira Aquí, aquí No, no suena igual Lo mismo Espérate Mira Alejandro Coge el cuerno Métetelo en el culo A ver cómo se siente A ver cómo se siente A ver cómo se siente A ver si te lo metes en el culo Pruébalo Lo mismo No, no es lo mismo Lo que pasa que tienes un hueco arriba Por temas de sonido Pero en esta parte Pero al final Que más da Que el cuerno sea de verdad O sea de plástico A mí me gustó A mí lo que me gusta Que lo engañen Con un cuerno plástico Hiciendo lo que es de verdad A ti lo que no te gusta Es que me pongan los cuernos No, no Eso no Es un problema Tú y veas Eso Yo creo que al revés ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Así? Así Es lo que digo yo Sí Yo pensé también que era así No, no puede ser así No, no puede Porque no Es la otra forma Aquí Ahí te digo Aquí en Walmart Está 50 pesos El C completo Con un vasito Trae cuchillo Vasito, cuchillo Otro vaso más de cuernos Sí, pero esos son plásticos Todo de cuernos En la Walmart Plástico, bro Es lo mismo Plástico igual que ese, bro Lo que este se quedó Con el cuchillo ¿Entiendes? Se quedó con la parte del C Se quedó con un porcentaje De la venta Hay una versión que viene con cuchillo Y la otra con llavero Se quedó con el cuchillo El llavero tiene que ver con eso Y a mí me sacarle el cuchillo Y le doy esto O sea, te cobró los talces Como todo lo que él hace Machete ¿Qué es eso de joderte, brother? Con el clases El real o más original de todos Yo sé, a mí no me importa ¿Qué es el más original? El más original de todos El más original fue el que lo peligro El de 50 Perico Ah, sí, también Bueno, vamos allá, señores Antes de terminar, Marquito Comenta la gente De Closet Detail Oye, si quieres hacer los clases De tu casa Con material bueno De verdad Visita a nuestros amigos De Closet Detail Ahí está Kathy Y Abdielito Esperándote Para hacerte los clases De tu sueño Entra a Instagram Para que tú veas Todos los clases Que hacen esa gente Y te vas a quedar loco Si estás buscando hacer clases Te recomiendo a nuestros amigos De Closet Detail Que son los que nos hacen Nuestros clases en la casa Y estas mesas También las hicieron Si te quieren hacer un tatuaje Es súper chulo Súper bien hecho Víctor de Piajas Inc Víctor aquí en el estudio De nosotros Cinco ha tatuado A tres de nosotros Falta López Y falta Machete Pero Víctor de Piajas Inc Te lo recomendamos Los mejores Tremendo servicio Tremendo tatuaje Y tiene el financiamiento Nena Gracias por todo Ay, me da nostalgia Que no nos vamos a ver Hasta el próximo año Hasta el próximo año Pero la temporada 7 De podcast viene dura Gracias a Dios Viene dura Vamos a hacer grandes cosas juntos Pero Vamos a seguir creciendo Sí, sí Más sponsors por favor Que se mantengan los precios Sí, sí No, los precios Tío no van a cambiar Porque No, nena Tú eres loyalty Ya tú tienes ya royalty Ya tienes royalty Entonces ya tú Por estar tanto tiempo Con nosotros Tú estás Tú estás querida Pero sí Los nuevos Es parte del crecimiento Tú como clienta ¿No te ha ido bien? Ah, no, no Yo es que no lo puedo dejar ¿No entiendes? Ni queriendo Mira cuántas veces Yo me siento aquí Y digo Los hotos que tenemos Nosotros en la página De un juguete Que lo anunciamos una vez ¿Se acuerdan que hablamos El de fertilidad? Ajá Habían 10 de esos lubricantes No hay Estoy esperando Que llegue el nuevo cargamento Lo que se habla Es que tenemos un público Muy fiel Y no por nada No por tirarle el resto A los demás Pero lo bueno Que tiene el público nuestro Que es un público Menos más que el público Fiel Un público que está establecido Y un público que lleva Muchos años viviendo En los Estados Unidos Tiene mucha confianza Y tiene un poder económico Bastante grande Nuestro público Estante tienen billetes Porque son gente Llevan familia Llevan años viviendo acá Tienen casa Y confían mucho En la marca Porque saben que Nosotros seríamos incapaz De probar algo Que no sea bueno Y nos recomendarlo Nosotros todos los productos Caen en este podcast Desde la tienda de Nena Hasta Miami Clínicas Research Que yo he ido con Lupita Que la he llevado López ha ido A Miami Clínicas Research También Todos los productos Nosotros los probamos Es decir No es una cosa Que nosotros vendamos algo Por cogerles el dinero Es verdad En la diosa Donde hacemos la fiesta Las pizzerías Donde estamos Yo he mandado Familiares míos A que le compren los carros Arrolla Motoros Miami Mis clóset son de Clóset Detail Nos hemos hecho los tatuajes Con Víctor Es decir No es una cosa Que nosotros Simplemente hagamos el pitch Oye Me estás pagando Vamos a hacerlo Y hemos tenido mucha gente Que han querido entrar Que son clientes mierda Y no han podido Porque en verdad Nos gusta confiar En los Para eso mismo Para que la gente Cuando tú recomiendas algo Vayan y digan No coño Si los pitchers Es porque tiene calidad Si es cierto Que nada señores Feliz año nuevo Feliz navidad Pásenla bien Sean felices Y usen wipe Y usen wipe Los queremos mucho Somos los pitchers Bye El mejor Porque ellos lo tienen Sí Conéctate Y verán Con lo que viene Haciendo chiste No hay quien lo frene Con Ale y Maikito Siempre te detiene Somos los pitchers El podcast que a ti te gusta Somos los pitchers Siempre tú te lo disfrutas Somos los pitchers Juro que tienes la batuta Somos los pitchers Hay son tremendos Somos los pitchers Dime Ale Maikito Maikin Machel Somos los pitchers González López Dímelo Rolly Somos los pitchers Oye Suscríbete y descárgalo Somos los pitchers El mejor boca Que hay Michael Mars ¡Suscríbete al canal!